Buenas, soy Lechoguita y vamos con un vídeo de apertura de evento. Vamos a intentar conseguir el máximo de cosas posibles, no lo vamos a completar en este vídeo. Acabo de ver el vídeo de Gallet y lo he conseguido más allá del 200. Yo, bueno, le damos 127, hay una sorpresita, ya lo podéis ver en misiones, luego le daremos un boost a esto, pero vamos a empezar a abrir y a ver qué tal. Al menos yo creo que cuatro objetos sí que podríamos conseguir. Vamos a por los cofres, aquí hay uno, aquí hay otros dos, esto simplemente, bueno, una gemita. Y más fichas, bueno, ah, vale, bueno, se me van a poner a ofertas por todas las, bueno, las recompensas no las han mejorado mucho, la verdad. A ver, ¿dónde está el siguiente? El siguiente cofre ya está, el 75, vale, pues ya vamos al 75 y empezamos a abrir de dos en dos. Así, vamos así, avanzamos más rápido dando la flechita al 75, que ya es este, vale. A partir de aquí ya van de tres en tres, ¿vale? ¿Ya me ha dado algo? Uy, tendría que haber visto cuánto era el hit, bueno, no me voy a rayar, lo que me dé, usaré. No, no está mal, no sé cuánto era el máximo y el mínimo que tenía que haber fijado antes, creo que se podría ver incluso desde aquí. Creo que se puede ver aquí. Ah, mira, 1.600 hasta 2.300, pues es bastante malo, la verdad. Hasta 2.300, lo, lo... Creo que lo tengo por aquí, ¿dónde estará? Este es el de Vector. Eh, me ha salido bastante malo. Vamos a desmontarlo. Sí. ¿Vale? Creo que me he puesto a ayudar ahí, vale. La teoría es que sí. Eh... Y si no, pues habremos hecho un fail. Eh... Vamos a ello. No, vamos a empezar... Es que lo malo... 2.300 puede salir. ¿Vale? Y... El collar... 2.300, ¿vale? Bien, mentiros. 2.300, básicamente todo. Vamos a empezar a abrir. Más mierdecita. Mithril sí que toca. Sí que nos va tocando Mithril. Las recompensas no han mejorado mucho. Mal por parte de... De Hassel Castle. Estamos avanzando muy rápido en la línea. No nos va tocando nada. Eh... Esperaba que me tocase otra vez el anillo. Eso no os voy a engañar. Aquí está. 2.300. Vale, este me lo quedo. Este sí que me lo quedo. Me había gustado Evasion en vez de Crítico, pero bueno. No está mal. Bueno, este me lo quedo. 2.300 de Crítico. Me vale. Me sirve. Ahora vamos a por el collar. 2.300 también, ¿eh? De... De máxima. Estamos avanzando muy rápido, pero ya sabéis que vamos de dos en dos. De momento, las recompensas muy, muy malas, la verdad. Vamos a ver qué puede dar. Es que no toca nada de esto. Solo me está tocando fichas de arena y fichas de héroe. Nada más. Un poquito... Un poquito caca. Esperaba que me hubiese tocado algo más. O sea, en otros eventos, al 100 ya me tocaba el anillo y el collar al menos. En este vamos un poquito retrasados, la verdad. Eso no me interesa. Aquí estamos. 2.300, ¿eh? 2.100. 1.800. 20.000. Creo que eran 22.000. Ah, mira, hostia, ahí. Y el fondo no está mal. Creo que eran 22.000 de salud. Tengo 20.000. Eso es. Pues mira, me lo voy a quedar. Que no tenga mucha armadura mágica, luego en la sexta... En el sexto hueco le meteré armadura mágica. ¿Vale? Pues nos quedará el clima y estas dos cosas que no creo que me toquen ya. Sería muy extraño. ¿Vale? Más mierda. Y no preocuparse porque el vídeo aún le queda bastante. ¿Vale? Joder, mi ciril. A ver, ¿cuánto tengo de mi ciril? Ah, bueno, tengo 400.000. Pues me da para hacer algo. ¿Vale? ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues que he guardado un pellizquito para darle... Ahora. Me queda un poquito de esto, pero bueno. Por las noches voy haciendo mazmorras. Y vamos a ver cuánto es prácticamente todas las cositas que hay. ¿Vale? Estamos en el nivel 126. No lo he calculado, sinceramente. Yo espero que al menos me dé 20 niveles. Que lleguemos al 150. No sé. Estoy hablando por hablar. Pero bueno, vamos a ello. Podéis dejar en los comentarios cuánto creéis que vamos a subir. Estábamos en el 126. Estábamos en el 126 y no estamos todos, ¿eh? O sea, no están todas las misiones. Pues igual sí que llegamos, ¿eh? Igual sí que llegamos a 150. Venga. Ah, bueno, es que estas dos están muchísimas. Estas dos dan una locura. Venga. Ahí está. Pues hemos llegado con creces al 150. Vamos. Vamos. Ahí que nos vamos. Muy bien. Muy bien. Oye, oye. ¿Cómo sube esto? Así da gusto. Tenéis que hacer esto porque es una gozada. Y porque me queda esto. Que, bueno, que lo voy a hacer. Esta es la única que creo que no voy a hacer. 540 victorias. Es mucha. No hago... No he hecho muchas mismas morras. Aquí se ven. 19. Y llevo una... Unas dos quintas partes. Más o menos. Eso es. 200 de 500. Unas dos quintas partes. Entonces no creo que lo haga. Haré esta. Haré esta. Y haré esta. Que será otro pellizquito para intentar llegar a los 200. Que es más o menos donde ha conseguido a Jet. A ver. Aquí quiero parar. Es que no hay término medio. Vale. Seguimos con la apertura. Al menos el clima sí que creo que me toque. El clima me tocará. Y lo demás, pues no... No lo sé, la verdad. Creo que no, ¿eh? Creo que será más tirando al 190. Pero bueno. Haremos vídeo sobre ello para finalizar el evento. Creo que... Hay que inmortalizar. Que podemos terminar el evento. No se han hecho caso. Aunque bueno. Ya haré un vídeo sobre eso. Bueno. No está mal. Vale. Y aún nos quedan bastantes cofres por abrir. De momento sequía de objetos de evento. No nos está tocando nada. Pero bueno. Quedan muchos. Al menos la... Para estar más o menos en la media. El clima me tiene que tocar. El clima me tiene que tocar. Aunque ya tengo nieve. No sé qué diferencia habrá entre esta nieve y la otra. Ahora cuando nos toque... Ah, ya está. Me tenía que tocar, ¿eh? Ahora, pues bueno. Ahora sí que me ha preocupado. Pues no me ha tocado. Seguimos con la mala suerte. Pues ya está. Ya no tengo más. Y tampoco tengo más metril, ¿no? No. Las recompensas no las han mejorado. Sí que es verdad que han aumentado el número de cofres. Pero lo que son las recompensas no las han aumentado. Pues ahora ya no tengo boost. Ni tengo nada. Pues nada. Pues esto es lo que hay. Nos quedan tres. Hemos conseguido tres. Nos quedan otros tres. Tenemos que intentar llegar a 200. Lo conseguiremos. Eso estoy seguro. O sea, muy mal se tendría que dar para no llegar a 200 en cuatro días. Pero bueno. Bueno, sobre todo con... Bueno, además tengo aquí dos misiones. Sobre todo con... Estos son dos niveles y medio. Estos más o menos son dos niveles. Pero ya vamos ahí con cuatro niveles y medio. Y aquí serán... Pues cinco niveles. O sea, tenemos casi diez niveles automáticamente al hacer esto. Nos pondríamos en 180 niveles. Nos quedarían 20 niveles para ir haciendo manualmente, básicamente. Con arenas y mazmorras y bahías. Ya más tengo aquí otro nivel. Hago seis bahías. Por lo tanto, o sea, hago dos extras. Las cuatro gratis y las dos con diamantes. Lo superaremos con creces. Bueno, quedarán dos días, un día. Este fin de semana intentaré hacer el vídeo para verlo. Pero de momento no estamos teniendo mucha suerte. No os voy a engañar. Estoy un poco decepcionado. Al menos el clima sí que me tenía que haber tocado al nivel 167. La verdad. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Decidme en los comentarios cómo vais ahora en el evento. Cuántos objetos habéis conseguido. Y vuestras impresiones, la verdad. Y no mucho más. Aquí no me queda nada, ¿no? No. Me agarro a un clavo ardiendo. Pues bueno, muchas gracias por ver hasta aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.